La Catedral de Jalapa es orgullo para esta capital, una joya arquitectónica con una nave que culmina en un majestuoso altar, admirado por propios y extraños. Soy de Coatzapalcos, es la segunda vez que vengo aquí a la capital y siempre que vengo, pues vengo directo a ver el patrón al que me da vida. A últimas fechas los tesoros de la Catedral han recibido mantenimiento y algunas partes fueron remodeladas, gracias al trabajo de quienes son responsables de ella, como comenta Sarita. A partir de que está el padre Rafael González, nuestro párroco, decidió poner la música gregoriana para acompañar a todos los hermanos que vienen a hacer oración. Desde que los creyentes entran a la iglesia, abrumados por el ajetreo diario, en busca de consuelo o simplemente por un poco de paz, los cantos gregorianos contribuyen a una atmósfera de tranquilidad. Pues sobre todo es muy confortable, muy relajante, antes que nada, yo siento que los que venimos aquí nos da un momento de tranquilidad, porque realmente allá afuera, si nos ponemos un pello afuera, es la locura, es la intranquilidad. Los cantos gregorianos fueron parte de la liturgia de la iglesia cristiana de los primeros tiempos. Son oraciones elevadas al Creador. El canto gregoriano son oraciones. Es parte de un ritual que tenía la iglesia católica antiguamente. Son oraciones tal cual cantadas. Hoy, en la Catedral de Jalapa, estas oraciones se unen a la comunión de los creyentes con la divinidad. Es de fondo para la ambientación dentro de la catedral. Esta es una invitación a entrar en comunicación, en comunión con Dios, para estar bien nosotros mismos. Yo pensé que de verdad se estaban cantando, pero está muy bien para que se concentre uno más en la oración. Lo motiva a uno para orar más a gusto, más a Dios nuestro Señor, estar con Él en todos los momentos de nuestra vida. Berta López Aguayo, Más Noticias. Berta López Aguayo, Más Noticias.